Hola, para este tutorial vamos a necesitar foamy de diferentes colores, negro, la regla, bisturí, las tijeras, la silicona caliente, la plancha. También vamos a necesitar pintura blanca y un pincel delgado. Primero vamos a decidir dónde vamos a colocar la cola, más o menos acá de alta, y lo que hacemos es que vamos a coger el foamy, lo doblamos un poquito y lo llevamos hasta la posición donde la queremos colocar y medimos el largo de la cola. En mi caso son 14 centímetros. Ahora vamos a cortar tiras delgadas de más o menos medio centímetro. Yo normalmente utilizo el bisturí porque es más fácil, pero si quieren pueden utilizar tijeras. Antes de empezar a pegar el cabello vamos a marcar la oreja. Normalmente va desde la ceja hasta la parte de abajo del ojo. Y le vamos a pegar una tira delgada alrededor. Y la vamos a pegar en la cabeza utilizando silicona caliente. Ahora vamos a empezar a pegar el cabello empezando desde la parte de abajo. Péguenlo de modo que vaya mirando hacia la cara. La idea es que al doblarlo se vea más natural. Y vamos a pegar todo el cabello alrededor de la cabeza. Y se va a ver más o menos así. Se ve como la niña en la película de horror. Ahora vamos a colocar el cabello uniéndolo hacia el punto donde queremos hacer la cola. Y lo sostenemos con un caucho. La cola de vanílope no es muy apretada así que le voy a soltar un poquito cada cabello. Y como no quiero que se me mueva, le voy a colocar un poquito de silicona para que se quede en su lugar. Ahora es hora de darle forma al cabello. Lo pueden hacer con una plancha con una pistola de calor. Calienten bien el cabello y lo sostienen en la posición que les guste. Y calentamos también las puntas y las vamos a enrollar y las sujetamos hasta que sean fríen. Para darle más forma al cabello, vamos a cortar las puntas en forma de diagonal. Con la ayuda de un bisturí voy a marcar líneas a lo largo de un foamy sin irlo a cortar. Lo único que quiero es que medio se doble. Y le vamos a pegar adentro un limpia pipas o un pedazo de alambre para que se mantenga en su lugar. Voy a calentar el foamy bastante y luego lo voy a enrollar y lo voy a mantener en esa posición hasta que se enfríe. Y con esta tira vamos a cubrir el caucho con lo que le hicimos la cola. Vamos a marcar el flequillo utilizando una aguja para saber desde dónde lo queremos hacer. Tratemos de ir en curva al principio y luego al final en la curva hacia el otro lado y lo vamos a cortar. Esto requiere un poco de paciencia porque tienen que estar mirando si está bien, seguir marcando, cortando, hasta que quede completamente bien la pieza. Y la vamos a pegar de la punta hacia el lado opuesto, de modo que al doblarla quede de forma natural y pegamos solamente hasta la parte de la oreja. Vamos a hacer exactamente lo mismo en el otro lado. Le voy a disornar una tira pequeña a uno de los lados para darle más flequillo. Y vamos a cortar las puntas para darles forma. Con la aguja vamos a marcar líneas en el flequillo para que no se vea tan plano. Con una perforadora pequeña vamos a cortar muchos círculos. También vamos a cortar tiritas de diferentes colores, corazones, lo que quieran. Y las vamos a pegar en la cabeza utilizando pegamento instantáneo para que no se vaya a ver en caso de usar silicona caliente. Traten de dejar algunas áreas sin dulces para que no se vea tan atacada. Y con pintura blanca vamos a decorar los círculos más grandes. Y este es el resultado final. Espero que les haya gustado y como siempre espero sus comentarios y que se inscriban al canal.